Música Seguimos con más noticias, a partir de esta semana inicia la segunda etapa de la iniciativa popular de la no valorización con la recolección de más de 40 mil firmas que permitirá la revisión de este tributo que se le ha cobrado a la ciudadanía La resistencia civil del no pago de valorización logró que la registraduría distrital le autorizara una nueva recolección de firmas Esta vez serían 47 mil para que esta acción popular sea revisada en sesiones del Consejo No solo en los estrados judiciales, no solo en los tribunales, sino que vamos al seno del Consejo por orden de la ley, el Estatuto de Participación Ciudadana a dar ese gran debate y allí lograr la eliminación definitivamente de este cobro en su etapa 1 y etapa 2 Al encontrarse irregularidades en este tributo como el cobro y tarifas definidas por la administración distrital siendo esto una función del Consejo, está entre los argumentos para detener el cobro de la misma y su radicación El Consejo Estado ha dicho claramente que el sistema y el método tienen que ser definidos por el Consejo de Barranquilla en el caso concreto de Barranquilla, porque el impuesto es distrital Tatiana Martínez Olivo, las noticias El municipio de Ciénaga Magdalena le apuesta a la modernidad con una importante intervención en el mejoramiento de zonas verdes y la señalización en importantes vías Con un importante aporte al desarrollo y la intervención de la empresa Dolmen en el municipio de Ciénaga Magdalena hoy tiene una nueva cara para mostrar a propios y visitantes La recuperación de las zonas verdes y la movilidad fueron los puntos ganadores en esta intervención Todo un equipo de trabajo se encargó durante más de cuatro meses en convertir estos olvidados parques de Ciénaga en el mejor lugar de reunión y esparcimiento de este pueblo cinaguero Barrios como La Floresta, Nueva Floresta, El Faro, San Rafael, Sagrado Corazón, Los Girasoles, entre otros fueron los más beneficiados con la instalación de juegos infantiles, arborización y lo más importante, luminarias Tres canchas fueron entregadas durante este año El compromiso será un total de 17 Los más contentos sin duda fue la comunidad quien se volcó emocionada para disfrutar de estas nuevas zonas y en la pasada temporada navideña disfrutar de los hermosos alumbrados que colocó esta importante compañía Yo como vocero de mi comunidad Simón Bolívar le agradecemos a la empresa Dolmen por habernos arreglado el parque La intervención contó también con la instalación de reductores de velocidad en puntos determinados por la Secretaría de Infraestructura tales como la Registraduría y el Colegio Nacionalizado Manuel Asimismo se cumplió con la señalización en importantes avenidas como la San Cristóbal y la calle 19 y a lo largo y ancho de todo el municipio Un gran trabajo que dejó como resultado caras de felicidad en todos los finagueros Esta es tan solo la primera parte de una serie de acciones de mejoras para este importante municipio del departamento del Magdalena Y alarmados están los habitantes de varios sectores de la ciudad de Santa Marta ante la presencia de boas al interior de sus viviendas Habitantes del barrio 7 de Agosto de Santa Marta reportaron la presencia de tres boas de más de cuatro metros de longitud en el sector causando la natural alarma y pánico razón por la cual el hecho fue reportado a la policía que recuperó a los reptiles para devolverlos a su hábitat natural Con el 123 reportaron a la patrulla y la patrulla se desplazó inmediatamente porque son policías que ya saben perfectamente el manejo de estos animales Bueno, la Policía de Protección al Medio Ambiente de la Policía Metropolitana de Santa Marta ha venido haciendo un acompañamiento a la comunidad porque pues debido a toda la vegetación que rodea nuestra ciudad esta aparición de las boas se ha incrementado Las fuertes temperaturas que agobian la región Caribe inciden que en sectores de Santa Marta en el pie del monte de los cerros Tudelares haya presencia de serpientes que bajan en busca de agua con notable peligro para los habitantes de estos sectores En Santa Marta Junior, Beltrán Rodríguez Las noticias, un compromiso con la verdad Y el gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre supervisó varias de las obras de construcción en el municipio de Campo de la Cruz para los damnificados por el invierno que aún permanecen en albergues El mandatario hizo una inspección de las obras de construcción de las viviendas en varias poblaciones del sur del Atlántico con las que se esperan que un número significativo de familias resulten beneficiadas sobre todo aquellas que todavía se encuentran en albergues Estamos buscando rápidamente sacar acabar con el albergue de Sabana Larga y poner a la gente a vivir dignamente A su vez, en su recorrido el gobernador del Atlántico visitó el corregimiento La Leña, jurisdicción de Candelaria y conversó con los pobladores las medidas a implementar en su mandato para mitigar la emergencia que se presenta en el corregimiento por la falta de suministro de agua potable Vamos a estar de forma permanente un día sí, un día no trayendo alrededor de 15.000 litros de agua para que los ciudadanos puedan sobrellevar estos meses mientras el Fondo de Adaptación realice el proyecto que debe acometer en el caso específico de Leña A continuación, noticias de la región Caribe aquí en nuestro resumen regional En las últimas horas, los menores de edad han sido internados en varios centros hospitalarios en el departamento de Córdoba debido a quemaduras en varias partes del cuerpo contrario a lo que se pensaría para esta fecha los niños no ingresaron con quemaduras por pólvora sino con agua caliente luego de ser víctima de accidentes caseros Un soldado profesional identificado como Miguel Manjarres Alazar, de 19 años de edad fue asesinado en varios impactos de bala al ser sorprendido por sicarios cuando se movilizaba en una bicicleta hechos ocurridos en el sitio conocido como los 500 palos en el barrio poblado de la ciudad de Cien Se supo que esta persona fue víctima de 7 impactos de bala calibre 9 milímetros los cuales se hicieron blanco en el rostro y el pecho Descartaron que se haya tratado de un atraco ya que a pocos metros se encontraba la bicicleta en la que se movilizaba 6 y 51 minutos hasta aquí las noticias ahora venimos con toda la información deportiva con Marcos Pérez